16 policías han sido asesinados en lo que va de año es decir uno cada 10 días pero esta realidad se contradice con los datos oficiales de las autoridades hemos logrado reducir la tasa de criminalidad que anteriormente siempre oscilaba entre los 22 y 27 apenas hoy hace bien apenas un 16 puntos por cada 100 mil habitantes aunque las estadísticas muestran un hecho la percepción de inseguridad es cada vez mayor y más cuando se repiten casos como el asesinato de este sargento de la policía víctima más reciente de los delincuentes por eso la intensa persecución estamos investigando para determinar una actuación de una posible segunda persona si logramos identificarlo entonces vamos a tratar de apresarlo pese a estas declaraciones el jefe de la policía admitió que la seguridad es un reclamo vigente entre las prioridades de la sociedad tomás martes noticias 23